Son tantos los temas que se han planteado. Quiero, pues en primer lugar, saludar a mi compañera Jennifer, quien ha estado acompañándome hoy durante toda la tarde. Claro, a los altos mandos de las Fuerzas Militares, al general Hélder Fernández Giraldo Bonilla, comandante general de las Fuerzas Militares, al general Luis Mauricio Ospina, que debe estar por allí, comandante del Ejército Nacional, al almirante Francisco Hernando Cubides Granados, comandante de la Armada Nacional, general Luis Carlos Córdoba Avendaño, comandante de la Fuerza Aeroespacial Colombiana, al general William René Salamán Carramírez, director general de la Policía Nacional. También, claro, que igualmente durante toda la tarde ha estado acá acompañando al director, director de la Díaz Luis Carlos Reyes, muchas gracias por su presencia. Saludo también al señor presidente del Senado, Iván Leónidas Námeh, a los vicepresidentes, a la vice… ya no, iba a decir a la vicepresidenta, pero… A María José Pizarro, aún. Bueno, a la vicepresidenta María José Pizarro. A Gregorio Eljas, secretario general del Senado, decía, del segundo vicepresidente, Didier Lobo. También a los compañeros, compañeras del Ministerio de Defensa que se encuentran acá, igualmente acompañando en esta sesión Daniela Gómez y Luis Edmundo Suárez y Ana Catalina Cano, viceministros, en fin, a Alexandra, Paola González, secretaria de Gabinete, a todos los funcionarios, funcionarias del Ministerio de Defensa y, naturalmente, a todos ustedes, senadores y senadoras. Han dicho, y eso igualmente, tanto en la moción de censura que hace casi un año, en abril del 2023, se tramitó en la Cámara de Representantes, como en los diversos debates de control político a los que he asistido, que el tema de la seguridad no es un tema de partidos políticos, de ideologías, no obstante que haya, naturalmente, algunas visiones que podrían ser diferentes, pero que en cuanto entendemos que la seguridad es ese estado que requerimos para la prosperidad, que beneficia tanto a los de izquierda como a los de derecha, como a los de centro, lo decía en alguna oportunidad, hoy lo repitió exactamente alguno de los citantes. Cuando se atraca a una persona, no se le pregunta primero si es liberal o es conservador, si es del pacto histórico o es del centro democrático. Eso no le importa al atracador. Y tampoco a nosotros nos tiene que importar para sesgar debates. Y aquí hay una afirmación que sé y agradezco las palabras, senador Cepeda, que en el país conocen por lo menos de mi honestidad y de mi sinceridad. Que cuando digo, por ejemplo, que planteamos las cifras de las que disponemos, no ocultamos realidades, por adversas que sean esas realidades. Tal vez fui yo el primero en un debate de control político el año pasado quien reconoció ese incremento tan alto que tuvo el secuestro en el 2023. Y decía esto, nosotros no ocultamos las cifras, porque del conocimiento y el reconocimiento de la realidad se construye precisamente para tener las soluciones necesarias. No es sobre mentiras, no es sobre distorsiones como podemos construir las soluciones que entre todos y todas tenemos que lograr. Pero que esto no sea un discurso, que no sea simplemente una afirmación por hacerla, sino que sea una realidad. De manera que todos y todas, de todos los partidos, de todas las tendencias en este Senado, tengan con sinceridad la decisión, la voluntad y el trabajo real para aportar a esta necesaria construcción de seguridad en la que todos y todas debemos participar. Agradezco en general el tono del debate, inclusive de los citantes, con pocas excepciones. Y agradezco, por ejemplo, para citar un nombre, al senador Pérez, quien hace una presentación realmente objetiva. Y con ese mismo ánimo de aportar, que precisamente destaco, cuando señala la necesidad, por ejemplo, de dar el mantenimiento a los helicópteros UH-60 que se encuentran en tierra y que es también voluntad y decisión nuestra en el ministerio que esos helicópteros tienen que dárseles el mantenimiento. Con esos no hay excusa. Pero hay afirmaciones como algunas que hace el citante Jonathan Pulido, señor senador Jonathan Pulido, que no son ciertas como el carrobomba de Ocaña, que no era un carrobomba. Y eso ya tenía conocimiento para el momento en que fue presentado aquí en el debate como un carrobomba. Si había un carro que tenía residuos de ladrillo con un poco de pólvora negra, pero que no era precisamente estonante, que no era, pero no era un carrobomba. O como cuando se presenta el video de los menores de Majin Buu. A Majin Buu lo mataron el 13 de junio de 2022. De manera que está presentando un hecho. Ustedes han dicho no miremos hacia el pasado, no pongamos espejo retrovisor, pero me obliga a decir que a Majin Buu, si lo mataron el 13 de junio del 2022, es decir, antes del 7 de agosto del 2022, y este video hace referencia a la presencia de unos menores como a Majin Buu, significa que es un hecho del gobierno anterior. no desconozco, no desconozco, yo no desconozco, no vamos a discutir, senador, para que pueda yo utilizar el tiempo disponible. Como alguien dijo, ahora, podríamos hacer reproducir la grabación de esta sesión, porque cuando se presentó el video no se hizo ninguna aclaración a que era de esa época, sino precisamente ubicando para señalar un contexto actual de reclutamiento de menores. Y por eso es que señalo, ese video corresponde a alguna fecha que no vi, pero que en todo caso es anterior al 13 de junio del 2022. Hay también otras situaciones como cuestionar si a esa persona que le que lesionó en la cabeza al soldado se le ha escuchado en declaración por la fiscalía esa es una pregunta para la fiscalía precisamente y que en esto no podemos mezclar. Esperamos que ahora tengamos una fiscalía independiente dedicada a la investigación penal. Esperamos que lo que ha sido un anhelo del país en la lucha contra la impunidad y la corrupción sea una realidad ahora. esperamos que cuando por todo el esfuerzo de la fuerza pública se incautan 659 toneladas de cocaína en el 2022 740 toneladas en el 2023 llevamos 130 toneladas en los dos primeros meses de este año la fiscalía nos pueda decir cuál es la estructura dueña de esa cocaína y que no sea precisamente el actuar de la fuerza pública incautando 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 permanentemente sin que sepamos por omisión de la fiscalía cuáles son las estructuras porque aquí de lo que se trata senadores y senadoras de lo que se trata es de desarticular las estructuras no es la lucha contra el narcotráfico en sí misma es lo que significa quitarle ese poder criminal a esas estructuras tanto en el narcotráfico como en la minería ilegal como en la extorsión que igualmente hemos reconocido que llegó a niveles muy grandes y así como ustedes que representan a la población de todo el país han sentido el reclamo de hombres y mujeres humildes que han sido sometidos sometidas a extorsión por grupos armados ilegales también nosotros hemos escuchado ese mismo lamento ese mismo sufrimiento de la población y hemos hecho cuanto hemos podido cuanto hemos ideado y hemos continuado fortaleciendo nuestra nuestra acción en contra de esa criminalidad y las cifras pueden mostrarlo de qué manera no obstante que nos encontramos todavía en una con un incremento en la extorsión como si establecemos un comparativo en estos dos meses hemos hemos logrado frente a niveles del 30% de incremento que tuvimos en el primer mes llegar al 16% en extorsión una cifra elevada pero es una cifra que y luego vamos a mirar como con las acciones que se vienen desarrollando por la policía nacional por las fuerzas militares se ha logrado avanzar y nuestra aspiración naturalmente es poder reducir al máximo este crimen que afecta a todos los sectores sociales como lo han dicho muy bien como lo hemos conocido como nos lo han contado también en las comunidades porque vamos igualmente a hablar con las comunidades porque vamos a los territorios también que desde la vendedora de arepas o el expendedor de tinto hasta las multinacionales han sufrido este flagelo y que estamos con toda la voluntad con toda la decisión para luchar para reducir al máximo temas como la disminución en el servicio militar o las capturas que se dice que ya no se han cometido que no se que se han disminuido son temas que vamos a presentar se ha hablado bastante esta tarde que por obra del ministro de defensa por obra mía la fuerza pública está disminuida menguada que está debilitada y yo creo que es un reconocimiento de quienes objetivamente ven las cosas y es un reconocimiento también de quienes se han beneficiado por la política de este gobierno por el bienestar de la fuerza pública que hemos hecho probablemente más que ningún otro gobierno por mejorar la situación de hombres y mujeres de fuerza pública desde la política de seguridad defensa y convivencia ciudadana en la que definimos como uno de los puntos centrales el fortalecimiento de la fuerza pública todos nuestros actos van dirigidos precisamente en esa dirección por ejemplo se presenta un aumento en la planta de personal de soldados profesionales que es realmente histórico durante los últimos 11 años entre el 2013 y el 2023 habíamos tenido un cupo en la planta de soldados profesionales e infantes de marina de 86.200 integrantes para el 2024 el cupo se aumentó en 11.160 soldados llegando a 97.360 es decir 12.94% más en 2025 va a aumentar en otros 4.340 para el 2026 500 faltantes para completar el cupo que ya está pues en marcha del plan 16.000 que desde el comandante de las fuerzas militares el general Giraldo se ha venido desarrollando vamos a llegar entonces a un total de 102.200 que constituye 16.000 nuevos soldados profesionales es decir 18.5% más respecto de la planta recibida y esto igualmente con este fortalecimiento en cuanto a las capacidades en el recurso humano de las fuerzas militares es que vamos a continuar en una política que se viene desarrollando de recopamiento territorial para tener el efectivo y legal control del territorio que ha sido además una instrucción específica que el presidente de la república nos ha dado les ha dado a las fuerzas militares y en esto algunos y que precisamente por mi por lo que ha sido mi vida anterior dicen que yo estoy ahora como algo militarista como que el ministerio de defensa me cambió pero yo creo una realidad necesitamos tener una fuerza pública con la capacidad suficiente en la guerra o en la paz para controlar el territorio si es en la guerra para enfrentar a esos grupos armados ilegales si es en la paz para garantizar como debió hacerse en el 2016 que en virtud de las áreas desocupadas por la paz que se logró con las FARC esos espacios no fueran llenados por otras organizaciones armadas ilegales y ese tiene que ser un compromiso tenemos que garantizar la seguridad de los territorios y para garantizar la seguridad de los territorios necesitamos toda la capacidad requerida en cuanto a los integrantes al recurso humano en las fuerzas militares y el número de policías igualmente aumenta en el plan 20 mil durante los primeros 18 meses de gobierno se ha aumentado en 5 mil 400 el número de efectivos de la policía nacional una cifra que va a crecer con el plan 20 mil que significa tener 20 mil nuevos policías ya se han inscrito cerca de 44 mil 655 hombres y mujeres quienes iniciarán las valoraciones médicas y el proceso de selección pero no sólo nos preocupamos por aumentar el número también porque que permanezcan ha habido un retiro en el transcurso de los años en la policía nacional decir por ejemplo que en el 2018 se retiraron 6 mil 985 o que en el 2019 lo hicieron 12 mil 892 para no leer todos los años en el 2023 fueron 6 mil 302 y en el 2024 llevamos 1119 pero que se ha reducido el número de retiros de la policía en un 19% en este tiempo mencionado y en los dos primeros meses del 2024 la reducción ha sido del 32% los policías y las policías se sienten mejor se sienten en mejores condiciones en la institución y es una institución que inclusive frente a lo que mencionaba el senador Carreño de los traslados de los policías en el 2023 14 mil policías general Salamanca se reencontraron con sus familias este ha sido una preocupación en el 2023 14 mil policías se trasladan para que se reencuentren como era lo que pedía el senador Carreño y este año ya van 1800 hombres y mujeres policías que igualmente han retornado a sus familias continuando dentro de la institución y que hay menos hombres en las fuerzas militares que hay un desánimo pues la última incorporación de febrero de este año llegó a la cifra más alta que ha tenido en las fuerzas militares el 94.1% la incorporación anterior son cuatro que se hacen cada año estamos la de febrero 94.1% es decir casi que se llenó el cupo el año pasado había sido del 73.2% en la cuarta incorporación en la tercera había sido del 64.8% nunca en las últimas nueve incorporaciones se había llegado a una cifra como esta del 94%. ¿Y a qué se debe? Yo creo que los jóvenes han encontrado en su pertenencia a las fuerzas militares a la policía nacional una opción también de vida y han encontrado que por las condiciones de vida que se ofrecen que se vienen incrementando dentro de las fuerzas militares y la policía nacional entonces resulta atractiva esa como una actividad laboral que desarrollen por por primera vez ya lo hemos repetido bastante la bonificación de soldados regulares llegó al máximo autorizado el 50% del salario mínimo teníamos el interés que fuera el salario mínimo pero estaba la limitación legal presentamos entonces un proyecto de ley que ya fue aprobado en la cámara que hace tránsito al senado que en estos próximos días la semana entrante tal vez debe llegar al senado y esperamos también que ustedes lo puedan tramitar con toda rapidez y se logre la aprobación de ese proyecto de ley que incrementa la bonificación para soldados regulares hasta por un salario mínimo y para garantizar el mayor acceso a la fuerza pública reglamentamos la gratuidad en el proceso de incorporación de soldados profesionales infantes de marina patrulleros de la policía nacional que es el decreto 22 25 del 2023 para jóvenes que estén prestando el servicio militar obligatorio y para reservistas de primera clase que quieran continuar en la fuerza pública como profesionales con el decreto 19 07 del 2023 establecimos la gratuidad del ciento por ciento de la matrícula para programas de formación técnica profesional tecnológica y universitaria en escuelas de las fuerzas militares y de la policía nacional el decreto empezó a regir en el primer semestre de este año y hoy hay alrededor de 12 mil estudiantes beneficiarios de la gratuidad en la matrícula para formarse como militares y policías una de las primeras acciones que emprendimos el año pasado en el primer semestre fue aumentar la partida diaria de alimentación de soldados policías y estudiantes con un incremento nunca nunca visto antes en ningún gobierno anterior del 57.8 por ciento y llegamos entonces a un valor diario de 16 mil 691 pesos ahora este año desde el primero de abril reconoceremos como partida de alimentación gracias 18 mil 240 pesos frente a los 16 mil 691 pretendemos que hombres y mujeres estén en las mejores condiciones ese es nuestro afán ese es nuestro compromiso porque sentimos y no con retórica ni con aprovechamientos políticos sentimos que la vida de hombres y mujeres que se dedican a cuidarnos que se dedican a cuidar nuestro país tiene que desarrollarse también en las mejores condiciones para ellos y en eso estamos totalmente comprometidos entonces incrementamos el presupuesto para que más soldados puedan ingresar como suboficiales u oficiales a fuerzas militares y policía aumentamos el número de la planta de soldados profesionales aumentamos la bonificación de los soldados regulares y estamos luchando ahora para que se duplique gracias a la aprobación que seguramente harán ustedes de ese proyecto de ley mejoramos las condiciones de alimentación y este es el gobierno que está buscando debilitar a la fuerza pública este fortalecimiento puede verse reflejado también en la percepción que la ciudadanía tiene de las fuerzas militares y de la policía una reciente encuesta de cifras y conceptos que ayer fue difundida por el ministro del interior muestra que la fuerza pública mejoró su percepción que hace presencia en la comunidad que la gente siente su presencia que hay un buen nivel de patrullaje el nivel el nivel de confianza de los jóvenes en el ejército nacional aumentó en un 16% desde noviembre del 2022 hasta octubre del 2023 llegando al 55% que es la favorabilidad más alta que ha tenido el ejército nacional en los últimos cuatro años la confianza de los jóvenes en la policía nacional aumentó de acuerdo con esta encuesta en un 9% llegando a un 36% lo que significa que tenemos que trabajar mucho más general salamanca pero que subió un 9% el más alto también en los últimos cuatro años y la presencia de la fuerza pública particularmente la presencia de la policía en esta encuesta de acuerdo a lo percibido por la ciudadanía mostraba que más del 55% de las personas encuestadas decía que en su barrio la policía patrullaba dos o más veces por semana y en el 45% que había patrullaje diario otro tema del debate tiene que ver con la seguridad ciudadana reconocemos es evidente que la percepción de seguridad y en muchos aspectos la realidad de seguridad afecta y que es elevada a esto contribuye en mucho también la difusión a través de los medios de comunicación naturalmente es el derecho de la ciudadanía a estar informada y no es un reproche pero que claro que con la presentación constante de las imágenes de un hurto en la calle de un hurto armado en un restaurante esa sensación de inseguridad aunque nunca hayamos sido víctimas de ese hurto en un restaurante sentimos como que y es la afirmación es que ya no se puede ir ni a los restaurantes esa es una percepción naturalmente que tiene la ciudadanía y que sin embargo con las cifras que mostraremos luego en la realidad los hurtos tanto a personas como a comercios han tenido una disminución y en eso quisiera explicar porque cuando se presentan cifras que resultan favorables generalmente la suspicacia hace decir quien sabe que tan confiables quien sabe como las harán quien sabe como es que esto se maquilla las cifras que exponemos nosotros sobre el comportamiento de los delitos en el país son del sistema de información estadístico delincuencial y contravencional de la policía nacional que conocemos simplemente como SIEDCO ese sistema es una fuente oficial de la policía nacional certificada por el DANI para la información relativa a delitos es decir ha sido suficientemente verificada en su metodología y en la veracidad de sus datos como para tener esta certificación del DANI sin embargo esas cifras del SIEDCO para nosotros lograr llegar a datos mucho más confiables por situaciones que pueden presentarse por ejemplo como denuncias que están en la fiscalía por alguna circunstancia no llegaron al sistema de la policía entonces hacemos tenemos mesas de trabajo con la fiscalía general para contrastar las cifras del SIEDCO con los registros que tenga la fiscalía y llegar entonces a un número que ya admitimos como real y en ese procedimiento hemos tenido por ejemplo que para el 6 de marzo de este año si bien la extorsión se incrementó en un 16% que significa en todo caso una disminución en estos dos meses frente a lo que había ocurrido o como venía comportándose en el mes de enero hasta mediados de febrero el homicidio disminuyó en 2.4% el hurto a personas en 14% el secuestro que decía ahora yo mismo el año pasado había reconocido y tal vez fui quien alertó sobre la magnitud de ese delito que se había incrementado en el 70 a 90% una cifra escandalosa en estos hasta el 6 de marzo el secuestro ha tenido una reducción del 48% el hurto el hurto a personas ha disminuido en un 13% en la capital del país los hurtos a comercio se han reducido en 46% cifras a 6 de marzo de este año y para lograr que esta tendencia se mantenga y aun que logremos mejores resultados hemos con la policía metropolitana de Bogotá intensificado operativos se han desplegado se han diseñado 21 planes especiales como el de grupos GEMA que es reacción policial motorizada contra el hurto realizando planes de control en los horarios de mayor complejidad o los nodos de control lineal que es la reacción policial sobre las vías principales de Bogotá en horarios específicos porque aquí también hay que contar que precisamente para poder enfocarnos en la prevención y en la represión del delito tenemos tenemos una metodología de microfocalización que nos permite ubicar ya no es el barrio ni la manzana ni la cuadra podemos ubicar las esquinas de mayor incidencia criminal en las modalidades en las diferentes modalidades criminales y hay entonces una atención especial en la prevención y en la represión el plan gourmet otro de los planes especiales que está focalizado sobre 30 zonas comerciales priorizadas pero no es sólo este trabajo en bogotá en cali el hurto a personas disminuyó en 16.2 por ciento en medellín disminuyó un 20.1 por ciento en bucaramanga 30 y 4 por ciento de disminución en cartagena 16.3 por ciento podemos decir que a excepción de Barranquilla donde el hurto aumentó en un 20 por ciento las demás ciudades capitales del país mantienen índices significativos de disminución y entonces precisamente por esa situación de Barranquilla en una actividad que venimos adelantando la policía metropolitana con la alcaldía de Barranquilla con la alcaldía metropolitana se ha venido avanzando la conformación de un grupo de operaciones estratégicas de la metropolitana de Barranquilla que permite juntar especialidades como la Sijín la Sipol el Gaula que vamos la próxima semana hablaba precisamente con el gobernador Verano de la Rosa porque hay además otra particularidad que quiero contarles a ustedes en el último trimestre del año pasado con la política de seguridad defensa y convivencia ciudadana pretendimos desarrollar actividades con alcaldes y gobernadores de todo el país para un plan que denominamos de territorialización de la política como la articulación indispensable de la nación y los territorios del gobierno nacional con los gobiernos departamentales y municipales va a permitir unas acciones en lo que denominamos la corresponsabilidad de la administración pública para enfrentar también la inseguridad y lograr construir esos espacios que mencionaba al inicio tuvimos a principios hace un mes tal vez la primera reunión con los alcaldes de las ciudades capitales con el concurso de Asocapitales hace una semana estuvimos con la federación de departamentos y con Asointermedias también en una jornada similar a la de Asocapitales durante un día con alcaldes con gobernadores con secretarios de seguridad con los comandantes generales de fuerzas militares del ejército de la armada de la fuerza aeroespacial con el director general de la policía con los comandantes territoriales el comandante metropolitano o departamental de policía con comandantes de brigada con comandantes de división en una interlocución primero general y luego por territorios para convenir acciones y compromisos precisamente en ese proceso de construcción en la integración de las autoridades de todos los niveles en ese proceso de construcción de acciones definitivas en pro de la seguridad la mayoría de las modalidades de hurto presentan reducción durante el 2024 a nivel nacional hurto a personas menos 14% hurto a comercios menos 50.6% hurto a residencias menos 23.2% datos del 6 de marzo de este año en cuanto al homicidio esta reducción que para esa misma fecha teníamos del 2.4% mirando específicamente en algunos departamentos como Guaviare por ejemplo la reducción ha sido del 87.5% en Arauca 65.1% en Norte de Santander menos 23.9% en Santander menos 23.5% en Nariño menos 18.1% en Atlántico menos 6.6% hay sin embargo situaciones difíciles que se presentan en otras regiones en otros departamentos un caso para resaltar el de Sucre que en el 2023 tenía un incremento del 69% en homicidios y este año gracias a todos los esfuerzos que se han venido haciendo de parte de la fuerza pública logramos reducir en 50.7% disminución en comparación con los dos primeros meses del año anterior el homicidio disminuyó durante los primeros 67 días del año en las tres principales ciudades capitales en Bogotá en un 11.2% en Cali 12.9% y en Medellín 22.4% y digo claro no ocultamos la realidad y por eso reconocemos que hay departamentos que nos preocupa y por lo que estamos trabajando para reducir los niveles de homicidios los cinco departamentos en los que más aumentó el homicidio en el 2024 Putumayo fueron 21 casos más el 88% de incremento en el Chocó 19 casos más que significa 83% de incremento en el Huila 20 casos 49% que a propósito estaremos en Pitalito el próximo sábado en Consejo de Seguridad para todo el departamento pero quisimos en este municipio específicamente entre otras cosas por lo que significa y aquí fue planteado en general en las acciones de organizaciones armadas y legales como el Estado Mayor Central y la incidencia que está teniendo en la criminalidad particularmente en el departamento del Huila o en el Tolima donde también estaremos en 3 de abril igualmente emplanadas en el Magdalena se incrementó en los dos primeros meses en un 20% 17 casos más en el Cauca 13 casos más un 9% de incremento y hay también examinando las causas de incrementos en la violencia homicida encontramos que vinculados asociados a la intolerancia las estadísticas nos muestran que en el 2023 los índices de violencia homicida pueden estar asociados a la intolerancia y esto se ha visto igualmente en la misma encuesta que mencionaba por favor orden arriba en la barra y si no los sacaremos de la plenaria continúe ministro las estadísticas indican que el 21% de las víctimas por homicidio en 2023 fue por intolerancia social y en 2022 el 23% y esto se corresponde con lo que presentó también en la misma encuesta cifras y conceptos el tema de riñas de problemas con mascotas el ruido que va escalando en la intolerancia hasta el punto de asumir inclusive ataques a la integridad pero también como nuestra como parte de nuestra estrategia en seguridad ciudadana se ha venido fortaleciendo el pie de fuerza policial mientras avanzan estos procesos de formación que mencionaba en el plan 20.000 en los últimos meses se ha aumentado el pie de fuerza policial a nivel territorial para citar estos casos Bogotá 684 más 100 adicionales que ya informó el general Salazar ministro cuántos minutos más necesita de los primeros 50 minutos dele sonido al ministro no se preocupe ministro cuánto necesita pero pero quiero decir en todo caso que de los primeros 50 minutos 20 fueron interrumpidos tranquilo cuánto necesita digamos que los necesarios hágale hágale ministro hágale ministro media hora más media hora y espero que poder desarrollar en estos otros 30 minutos decía cerca de 800 nuevos policías en Bogotá 402 en Medellín 203 Barranquilla en Cali 308 Cartagena 201 Bucaramanga 60 Cúcuta 80 Villavicencio 40 a propósito de esto y mencionando incremento en pie de fuerza y acciones que se han desarrollado todos han reconocido excepto hoy desafortunadamente la senadora cabal que en Tuluá la situación ha mejorado y ha mejorado sensiblemente digo la senadora cabal porque expresamente mencionó que en el en Tuluá había un segundo ministro respeto con el ministro que tiene el uso de la palabra silencio los mismos compañeros Inti compañía no respetan a su ministro lo que lo que se ha venido mejorando en Tuluá reconocido por el propio alcalde a quien igualmente primero el general Salamanca después fuimos con toda la cúpula militar a Tuluá y se han logrado resultados importantes en la disminución de la violencia de la criminalidad en todos los aspectos en Tuluá tenemos lo mencionaron igualmente la preocupación por Jamundí no desconocemos esa realidad que está atravesando Jamundí y que igualmente vamos a enfrentar porque es inadmisible como lo mostraron algunos también en el debate situaciones específicas que se vienen sucediendo en ese municipio en cuanto al secuestro y la extorsión reducción este año del 48.2% en secuestro como había mencionado en cuanto a extorsión se presentaron 1.413 denuncias por extorsión de las que gracias a la denuncia oportuna y esto tiene que destacarse además porque muestra cómo cuando la ciudadanía denuncia la acción de la fuerza pública logra resultados importantes digo de 1.413 denuncias por extorsión el 75% o sea en 1.105 casos no se pagaron las exigencias económicas hubo un acompañamiento del gaula hubo una acción de las autoridades y eso significó con esto de la campaña que tenemos yo no pago yo denuncio se evitó el pago de 20 mil millones de pesos gracias a la acción de la fuerza pública y se siguen desarrollando muchas operaciones para señalar una importante a principios de este mes entre el primero y el 3 de marzo la operación Evander que significó que policía y fuerzas militares lograran la captura hicieran efectivas 152 órdenes de captura por delitos de extorsión y secuestro esta es una efectividad en el accionar de la fuerza pública cuando algunos afirmaban ahora y lo podríamos ver con las cifras históricas de capturas que tiene a cargo la policía nacional como no ha habido un decremento pero que particularmente para destacar esto que tiene que ver con la extorsión y el secuestro 152 órdenes de captura que se desarrollaron en Bogotá Medellín Cali Cartagena que afectaron organizaciones como el clan del golfo o bandas de los alacrán y los mexicanos la 40 la colinita los de la loma los helenos etcétera que también tenemos que poner de presente un 18% de los casos ocurridos en el 2024 fueron utilizando plataformas financieras principalmente por cuentas de uso masivo escasamente controladas sobre lo que tenemos que llamar la atención para una mayor regulación o para una mayor eficacia de parte de las bancarias de la superintendencia bancaria de la propia registraduría para reforzar los mecanismos de control para el uso de estas plataformas esto que hacen desde las cárceles para que depositen en la cuenta tal de tal sistema de captación que entonces podamos reforzar los mecanismos de control para el uso de las plataformas a partir de autenticaciones biométricas y la implementación de la cédula digital el 37% de los casos de extorsión aproximadamente se ha determinado que vienen de las cárceles con esto hemos desarrollado el plan dominó que consiste en dar un tratamiento especial a 37 personas privadas de libertad que son estos extorsionistas como algunos de los que mencionaron también al inicio del debate el tema de Satanás de Donover que ya no tienen ni siquiera preocupación por esconder su identidad sino que por el contrario mandan los mensajes o llaman con la cámara encendida para mostrarle a la víctima que es él el que está adelantando esa extorsión pues en todo con relación a 37 de estas personas privadas de libertad se han venido adelantando controles especiales registros diarios implementación de celdas unipersonales permanentes traslados que impiden que estén en un mismo establecimiento por más de dos meses tratar de fracturar también las relaciones que pudieran tener en las cárceles por la permanencia por tiempo más prolongado hemos venido con los ministerios de justicia y de tecnologías de la información y las comunicaciones adelantando mesas de trabajo para adquirir soluciones tecnológicas que permitan algo que igualmente se mencionaba inhibidores de señal que no afecten a los vecinos a las comunidades que están alrededor de los establecimientos carcelarios con un mejor sistema que permite reducir el alcance de la de los inhibidores de manera que se reduce se limite opere solo en los espacios del perímetro carcelario pero esto es una tecnología que viene en construcción que inclusive con una propia empresa del GESED se han empezado a hacer estudios Codaltec se llama la empresa la posibilidad de inhabilitar los equipos y las tarjetas SIMCAR que se viene trabajando también en mesas con ASOMOVIL allanamientos establecimientos carcelarios la creación ya de tres gaulas un gaula de la policía para Barranquilla dos gaulas militares uno para el Magdalena Medio y otro para el suroriente del país Guainía y Bichada y en los próximos meses se crearán otros dos gaulas en la policía para Cúcuta y Santa Marta el tema del narcotráfico nos acostumbramos a medir eficacia por cantidad de hectáreas erradicadas forzosamente y eso se convirtió en un indicador que en el pasado definía que tanto se hacía en la lucha contra el narcotráfico el histórico entre el 2000 y el 2020 erradicación con glifosato en los 20 primeros años de este siglo dos millones de hectáreas erradicación manual en los primeros 20 años de este siglo un millón de hectáreas es decir tres millones de hectáreas y el negocio continuó y pensamos esto que no sólo afecta a los campesinos pobres a los cocaleros a los campesinos cocaleros que no se enriquecen que apenas reciben un ingreso para medio sobrevivir que además afecta inclusive en las relaciones de la fuerza pública con las comunidades que esas comunidades cocaleras pobres ven en el policía que llega o en el soldado como un enemigo que está afectando en lo mínimo para su subsistencia pues nosotros pensamos hay que dirigir todo el esfuerzo contra los dueños del negocio en la producción en la comercialización y en las utilidades que se obtienen en el narcotráfico y hemos logrado resultados importantes en el dos mil veintidós cifra histórica seiscientos cincuenta y nueve toneladas en el dos mil veintidós cifra mucho más importante la máxima en toda la historia setecientas cuarenta toneladas en los dos primeros meses de este año ciento treinta toneladas y se ha producido además para la información hay en Colombia dos sistemas de medición de las áreas cultivadas de coca uno conocido como SIMSI que es el que está a cargo de Naciones Unidas de Naciones Unidas contra el delito 1DC o UNODC que tiene una medición anual las las cifras los resultados se presentan aproximadamente entre julio agosto de cada año los de diciembre cifras al diciembre del año anterior esa medición SIMSI es la que determinó que para el dos mil veintidós teníamos doscientas treinta mil hectáreas sembradas de coca hay otra medición altamente técnica para nosotros confiable verificada con procesos de certificación que está a cargo de la policía nacional que se llama SIIMA tiene la ventaja que se hace tres veces al año por lo tanto nos suministra cifras mucho más actualizadas en julio vamos a conocer por Naciones Unidas las hectáreas sembradas a treinta y uno de diciembre del dos mil veintitrés con SIIMA conocimos la evolución en el dos mil veintitrés de manera que frente a las doscientas treinta mil hectáreas que estaban a finales del dos mil veintidós para abril del dos mil veintitrés estábamos en doscientas cincuenta y nueve mil hectáreas se habían incrementado veintinueve mil pero para la siguiente medición en agosto el resultado fue de doscientas cuarenta y siete mil hectáreas es decir se redujo en doce mil hectáreas el área sembrada de coca y la última medición de diciembre de dos mil veintitrés daba doscientas cuarenta y seis mil sin erradicación forzada se ha reducido teníamos la meta de veinte mil hectáreas el año pasado se erradicaron más o menos las veinte mil un poco más un poco menos pero más o menos las veinte mil para este año diez mil hectáreas que ha sido además en la política contra las drogas ha sido además una decisión que no ocultamos que la planteamos desde el primer momento en el año dos mil veintidós con este gobierno la planteamos también a las autoridades norteamericanas para decir en qué estamos empeñados en qué vamos a poner el énfasis y hemos contado con el respaldo de las autoridades norteamericanas en esta nueva política a pesar de lo dicho como lo reseñaban ahora por algún vocero del departamento de estado esta semana que no era suficiente pero claro esta no es una medida sola va acompañada del mayor énfasis como he dicho en afectar la producción con la destrucción de laboratorios no voy a ya alguno de los senadores o senadoras mencionó cifras ahora en cuanto a insumos a afectación de laboratorios particularmente de cocaína la incautación de la hoja de coca que se incrementó en un 49.2% de 676 toneladas en el 2022 en el 2023 se incautaron mil ocho toneladas y aquí la hoja de coca está ya generalmente es en manos de organizaciones relacionadas con el narcotráfico es decir no es precisamente propiedad de los campesinos se han capturado este año 33 narcos invisibles en una labor que viene desarrollando con mucho juicio la policía nacional la dipole en un proceso constante con antinarcóticos con Estados Unidos con Europa con agencias internacionales en la identificación y captura de los denominados narcos invisibles y se ha logrado llegar a cifras como estas mencionadas la incautación de marihuana se incrementó en un 6.7% en el 2023 pasando de 391 toneladas en el 2022 a 417 en el 2023 decía de la destrucción de infraestructura de narcotráfico para decir solo respecto de laboratorios de clorhidrato de cocaína hubo 44 laboratorios más destruidos que en el 2022 364 laboratorios destruidos en el 2023 frente a 230 del 2022 y esperamos además que estos resultados puedan aumentar incrementando también nuestras capacidades ahora afirmaban en este control legal del territorio que decía que es indispensable tener incrementar lo que hemos considerado como una urgencia en el control fluvial en el país y por eso hemos destinado recursos con Cotecmar para la fabricación de embarcaciones que permitan un mayor control fluvial vamos a recibir ya está anunciada de manera oficial de parte del gobierno de los Estados Unidos 40 embarcaciones para aumentar el control fluvial se empiezan a recibir a partir del segundo semestre de este año hemos aumentado digo nuevamente en un 9% la destrucción de laboratorios de clorhidrato de cocaína recibimos 130 mil 549 millones del fondo para la rehabilitación inversión social y lucha contra el crimen organizado frisco orientado al aumento de las capacidades de inteligencia técnica porque estamos ya en esa adquisición de capacidades para detectar infraestructuras de producción de cocaína que pueden debajo del follaje pueden estos instrumentos ubicar detectar laboratorios se destinó a la adquisición estos recursos de un radar de apertura sintética una cámara FLIR de última generación que como digo permitirá escanear con imágenes de alta resolución inclusive debajo del follaje de las selvas y bosques la lucha contra la minería ilegal lo que venimos avanzando en la incautación y destrucción de maquinaria amarilla en el 2023 aumentó un 17.4% de 392 unidades en el 2023 y ya en el 2024 llevamos 87 y estamos además con la expedición de un decreto que muy pronto de la reforma al decreto 2235 que faculta a la policía nacional a la destrucción de esta maquinaria utilizada en la minería ilegal la modificación del decreto que extiende esas facultades a las fuerzas militares con lo que vamos a duplicar las capacidades porque ya de manera independiente la policía y las fuerzas militares van a estar en estos procesos de destrucción alguien mencionaba ahora es también una preocupación que hemos tenido frente a tantos municipios que necesitan retroexcavadoras la posibilidad que esas retroexcavadoras sean entregadas a los municipios sin embargo hay algunas dificultades logísticas inclusive para la sacada de los aparatos y otra circunstancia que tenemos que reconocer cuando permanece mucho tiempo la fuerza pública hay una movilización de la población incitada por las organizaciones armadas para impedir que se produzca el resultado mucho más difícil que se produzca el resultado de la destrucción mucho más difícil el de la incautación y la sacada del territorio pero es un tema que tenemos en la medida en que sea posible claro poder entregar maquinaria de esta a alcaldías el tema del cese al fuego y la fuerza pública de un lado de acuerdo con los decretos expedidos por el gobierno el cese al fuego no significa inacción no significa como se ha planteado manos cruzadas inactividad de la fuerza pública significa sólo a ese respecto la suspensión de las operaciones ofensivas y entonces no es como lo decía algún senador citante al inicio de la sesión no significa que si algún integrante del ejército de liberación nacional o un integrante del estado mayor central ataque a la fuerza pública no puede haber una reacción además eso es típica legítima defensa pero que están cometiendo delitos la fuerza pública tiene la obligación de actuar y esa es la instrucción permanente tanto del comandante general y los comandantes en fuerzas militares como del director general de la policía nacional y podemos ver porque planteaban es que ni siquiera se captura porque como están en cese con el ELN el cese se inició el 3 de agosto del 2023 y se han efectuado 62 capturas durante el cese que equivale a una captura cada tres días y medio además de 52 presentaciones voluntarias que se producen por la presión de la fuerza pública se les ha incautado 396 artefactos explosivos al estado mayor central el cese al fuego inició el 16 de octubre se han efectuado 138 capturas casi una captura por día y 29 presentaciones voluntarias se les ha incautado 2060 artefactos explosivos 24 mil 383 municiones contra el clan del golfo que naturalmente no hay cese combates registrados por la fuerza pública durante el 2023 295 en general lo que llevamos de 2024 44 es decir se han registrado 339 combates frente a la afirmación de una inactividad absoluta de la fuerza pública 339 combates lo que significa un combate cada 30 horas del total de los combates de este año el 61% de este año que son 44 el 61% o sea 27 combates se han sostenido contra el clan del golfo en la actividad contra el clan del golfo somos conscientes y estamos con el compromiso somos conscientes de avances que ha dado esta organización en muchas regiones del país y estamos con el compromiso que vamos a afectar sensiblemente como lo dijo el presidente o se someten o se reducen en el combate pero no hay tolerancia con el clan del golfo no puede haber tolerancia con el clan del golfo y aunque no es precisamente una típica forma paramilitar al estilo de las conocidas en los 80 en los 90 en los principios de este siglo no va a ser precisamente en un gobierno en el que el presidente y el ministro de defensa han librado combates contra el paramilitarismo que el clan del golfo vaya a consolidarse y estamos entonces en operaciones especiales contra el clan del golfo como la que ha adelantado las fuerzas militares un combate cada 3.8 días 111 combates entre 2023 y lo que llevamos del 2024 insisto en el 2024 27 combates en los que han resultado 12 muertos en desarrollo de operaciones militares y se han logrado entre desde el 2023 hasta ahora 1.800 afectaciones 53 muertos durante operaciones militares 1.590 capturas 246 sometimientos 6 presentaciones voluntarias igualmente la policía nacional inició este año la operación Agamenón un relanzamiento de una operación que ya había sido exitosa en el pasado y en estos 63 días se han adelantado 96 operaciones se han logrado 149 capturas se han dado de baja a cuatro integrantes del clan del golfo dos temas faltan para concluir señor presidente termine ministro esos dos temas que trataré de hacerlo en la mayor en el menor tiempo posible en cuanto a las capacidades del sector y lo que podría significar según lo planteado una afectación por la decisión de no realizar nuevas nuevos contratos con Israel no voy a dar el detalle de la naturaleza de los contratos muchos fueron inclusive mencionados en este debate hay una un principio todo contrato que esté en ejecución se continúa ejecutando se lleva hasta su conclusión no significa que en virtud de la no adquisición de nuevos equipos militares a Israel los contratos que están en curso se suspendan esos contratos continúan lo que está dispuesto es que no habrá nuevos contratos respecto de los fusiles galil que fue uno de los de los temas particularmente mencionados también ministro cuánto cree que le falta dos temas que voy a tratar de digamos que cuántos minutos que en 15 20 minutos termino 10 minutos ministro cierran 10 minutos bueno voy a como decía rápidamente pero el fusil galil que tiene 150 piezas o elementos sólo dos de esas piezas no las produce indumil el cañón y las miras nocturnas que ahora mencionaron el cañón se recibe semi elaborado y la industria militar realiza un proceso ya de mecanizado externo el acabado final actualmente se están haciendo pruebas de laboratorio para su fabricación completa se han hecho acercamientos además con firmas de Estados Unidos y Chile que pueden suministrar estas piezas mientras se terminan las pruebas de indumil tenemos suficientes fusiles para proveer en las necesidades de las fuerzas mientras logramos avanzar en la construcción de estas dos piezas adicionales que mencionaba de manera que no va a haber una perturbación o una disminución de las capacidades o un riesgo porque no se continúe comprando a Israel estas piezas hemos simultáneamente desarrollado establecido una mesa del viceministro de estrategia y planeación con los segundos comandantes de las fuerzas para avanzar en cuanto a la determinación de necesidades como podemos tener una mayor autonomía también para la adquisición de equipos militares de manera que no nos volvamos dependientes de ningún país sino que podamos tener una diversidad en las ofertas en el mercado mundial de acuerdo con las necesidades que tengamos no voy a mencionar un punto en el que realmente me demoraría por la cantidad de aspectos que toca en el plan nacional de desarrollo que ustedes aprobaron hay un punto específico que se refiere a la industrialización a un proceso fuerte de industrialización en la industria militar en las fuerzas que se ha venido en lo que se ha venido avanzando producto de esto en el pasado es por ejemplo la construcción del ARC Simón Bolívar que estuvo en la Antártica o está en el ya está de regreso en la operación científica que con tantos países y Colombia entre ellos se realizó recientemente pero hay también procesos de fabricación de aeronaves no tripuladas o drones que se está haciendo igualmente por SIAC de la fuerza aeroespacial o se está incrementando en capacidades en la industria militar proyectos que están en desarrollo en su estructuración como por ejemplo la creación de una fábrica de nitrato de amonio fertilizantes o la misma industria militar indumil para la fabricación de puentes lo que significa adicionalmente con este proceso de fortalecimiento de industrialización en el área militar como jalonador de la industrialización en el país en lo que igualmente se viene avanzando un cómpas específico de reindustrialización en el que además está previsto con las transferencias tecnológicas que se hacen en virtud de los contratos de adquisición de equipo militar un porcentaje como quedó establecido en el Plan Nacional de Desarrollo que no es inferior al 10% de transferencia tecnológica hacia la industria nacional porque las fuerzas militares con toda su capacidad van a ser encargadas también de jalonar un proceso de reindustrialización esas son las fuerzas militares que nosotros queremos debilitar estas finalmente el presupuesto yo entiendo que políticamente es una afirmación que van a mantener durante todo el gobierno pero los 800 mil millones de pesos que se dispusieron para proyectos sociales en el 2022 fueron recuperados con creces podríamos decir se hizo un préstamo que nos devolvieron con intereses de 800 mil millones nos devolvieron más de un billón y además con una destinación también muy fuerte 600 mil millones para el bienestar de la fuerza pública de manera de manera que no sólo nos devolvieron los 800 mil sino casi 300 mil más sino que de todo esto logramos invertir para la fuerza pública para el bienestar en muchos de los programas que mencioné al inicio 600 mil millones entonces yo creo que ya es tiempo que no tengamos que repetir en cada debate qué pasó con los 800 mil millones pero si lo vuelven a mencionar también volveré a explicar entre el 2018 y el 2024 el presupuesto del sector defensa ha aumentado de manera sostenida pasando de 30.6 billones en el 2018 a 53.6 billones en el 2024 de 30.6 a 53.6 y si nos y si mencionamos sólo 23.24 para el 23 fue de 45 billones y medio para el 2024 53.9 billones 53.594 entonces 53.6 ese es el aumento más significativo que se ha dado en el incremento un 12% de aumento a precios constantes en el presupuesto del 2023 que fue de 45.9 billones 41.9 se destinaron a funcionamiento y 1.6 a inversión con la adición presupuestal que recibimos en el segundo semestre del 2023 más los recursos de aumento salarial que nos fueron apropiados para los incrementos salariales el presupuesto al cierre del año alcanzó 49.6 billones y la ejecución presupuestal contrario a lo que también afirmaban ahora porque esto es en el sector fue del 98.6 por ciento es decir 48.9 billones en el 2023 y gracias a esos recursos adicionales en virtud del pago incrementado de los 800 mil millones 500 se ejecutó para bienestar incorporación de 574 mil 70 millones para implementar la política de bienestar establecimiento de equipos de sanidad de las fuerzas militares y policía 82 mil 162 millones mantenimiento de infraestructura y equipos hospitalarios porque estamos preocupados también senador Carreño como lo mencionaba usted ahora estamos preocupados por el bienestar de la fuerza pública y particularmente también en el tema de sanidad para 117 mil millones mantenimiento de infraestructura y equipos hospitalarios de los establecimientos de sanidad fortalecimiento de la infraestructura de alojamientos escuelas aulas el fortalecimiento de la infraestructura estratégica y de soporte operacional de la fuerza pública con 211 mil millones bueno no los voy a cansar con todas estas cifras que espero confíen ha habido no sólo una adecuada apropiación de recursos para el sector defensa sino también una muy adecuada inversión sólo para concluir este 2024 la asignación presupuestal aumentó entonces en 8 billones 8 08 alcanzando la cifra de 53.6 billones 49.9 para funcionamiento 3.2 billones para inversión que es el doble de lo que se tuvo en la vigencia anterior ahora para inversión 3.2 billones para este 2024 en los mismos temas de fortalecimiento y bienestar de la fuerza pública para todo este proceso de incorporación los 11.000 nuevos soldados los 12.000 nuevos patrulleros un billón de pesos en la política de educación 115.646 para desarrollar la gratuidad en la matrícula para acceder a escuelas de formación para oficiales suboficiales y patrulleros la gratuidad en la incorporación de soldados e infantes de marina la política de profesionalización a partir de un convenio con ICTEX 300 mil millones para adecuaciones y mantenimientos de alojamientos batallones escuelas y otras instalaciones de las fuerzas militares y de policía así como para la adquisición de viviendas fiscales en fin para concluir este gobierno ha estado comprometido con la fuerza pública este gobierno desde su programa desde su propuesta al electorado desde su programa siempre tuvo como uno de los temas importantes el mejoramiento en las condiciones de vida y el mejoramiento en las capacidades de la fuerza pública quedó consignado en el plan de desarrollo quedó consignado en la política de seguridad defensa y convivencia ciudadana y lo demostramos en la realidad y son unas fuerzas militares y una policía que producen resultados en unos niveles naturalmente de delincuencia de todo tipo muy elevados pero con un gran compromiso y una responsabilidad que asumen hombres y mujeres de la policía y de las fuerzas militares y siempre como les digo a ellos también en nuestras conversaciones la gratitud el reconocimiento que el gobierno hace a esa dedicación a esa entrega a ese esfuerzo a ese compromiso de hombres y mujeres de la fuerza pública nadie podría señalar a este como el gobierno que debilite que menosprecie que afecte ni a las fuerzas militares ni a la policía nacional y estas cifras presentadas ahora estos programas que desarrollamos estos proyectos que tenemos para llevar a cabo por primera vez para establecer un centro recreacional para soldados que ningún gobierno en ningún tiempo pensó en eso y que nosotros entendemos que los soldados que se sacrifican en las áreas de combate que necesitan tener centros de recreación vamos a empezar y tenemos ya recursos apropiados para eso por lo menos de tener un centro muy pronto ojalá logremos dos centros este año y de acuerdo con las necesidades vamos a tener tantos centros cuantos sean necesarios para que los soldados puedan también disfrutar con sus familias espacios de tranquilidad de descanso de recreación nuestro compromiso es absoluto y nadie dentro de las fuerzas militares o de la policía nacional pero espero que también nadie de ustedes ninguno de ustedes ponga en duda lo que con hechos con realidades con datos constatables nosotros hemos presentado hoy y estamos también ya para concluir frente a acciones que se vienen desarrollando por organizaciones armadas ilegales algunas inclusive en procesos de paz que están ocasionando su dos minutos para que termine sufrimiento a la población también con las fuerzas militares con la policía nacional en toda la dedicación en el despliegue de todas nuestras capacidades de todas las capacidades de la fuerza pública para dar a esas comunidades espacios de seguridad de tranquilidad que unidos a un proceso de transformación del territorio que es el empeño del presidente Petro y que bien lo dice no podrá haber paz sin transformación territorial que esa conjunción de una seguridad propiciada por nuestras fuerzas militares y de policía y los programas desarrollados en los procesos de transformación del territorio pueda llegar a niveles que nos permitan afirmar que empezamos en realidad un país en el que la vida sea lo fundamental y que Colombia sea entonces en el futuro ojalá muy próximo iniciar este camino a Colombia como una potencia de la vida muchas gracias 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 gracias